En el año de 1985 en Guadalajara, Jalisco, dos jóvenes tapatíos comenzaron a hacer rock energético en español. Arturo Ibarra, entonces guitarrista del grupo Más, antes Tracks, y Agustín Villa, Cala, entonces vocalista del grupo Los Clips, antes Rock & Peels. Decidieron unir sus metas como músicos para formar un grupo que fue un espejo de sus vidas, sus sueños, sus amores, sus desamores y sus desencantos como jóvenes. Este nuevo proyecto se hizo llamar Montana debido a un contrato con una extinta marca de cigarros. La magia de Montana quedó expresa en su primer disco Quiero Más de 1985 bajo el sello de la compañía Wea, mostrando un estilo fresco, ligero y envolvente. Un disco del cual se desprendieron éxitos como Quiero Más y Quisiera que estuvieras aquí. Puedes encontrar música de este periodo en el álbum de Come Rock Wea, 1984, en donde participaron Ritmo Peligroso, Punto y Aparte, Kenny Los Eléctricos, Mask y Los Clips. Con un nuevo nombre, en 1986, inician la historia de Rostros Ocultos. En este tiempo firmaron un contrato con Emmy para grabar Disparado, en 1987, donde se desprendió el sencillo Mujer Desechable y El Último Adiós. Después, en 1989, lanzan Abre Tu Corazón. En este disco Abre Tu Corazón se regrabó el éxito de la banda Los Clips de Calá, El Final. Llegado a la fiesta, te veo besándote con otro, yo no lo quiero, hoy te tengo que olvidar. Esta producción contó con la participación de Alejandra Guzmán, Alejandro Calamaro y Kenny. En este momento fue que comenzaron a tocar por lo largo y ancho del país con gran reconocimiento. Después, el grupo tomó una pauta y los líderes principales de la banda decidieron hacer proyectos por separado. Arturo grabó un disco gospel bajo el nombre de Luz Aquella y Cala decide hacer un proyecto como solista llamado Con Huevos y Cajeta. En 1997 y por petición de la compañía, deciden juntarse nuevamente con Rostros Ocultos y lanzan al mercado Dame Una Razón. Hoy dame solo una razón, tan solo una razón para olvidarme de ti, que serte la mía. Discos como Disparado, Abre tu Corazón, Músicos, Poetas y Locos, Dame Una Razón se grabaron bajo el sello de Emmy. Con estas producciones fue que dejaron una huella imborrable en la historia del rock en español. En el 2001, en su aniversario número 15, deciden grabar bajo el sello de la compañía Sony Music 15 Celebración, donde tocan sus mejores rolas. La celebración tendría duetos con Alex Tintec, Marciano Cantero, Alex Lora, Benny Barra, Sara Valenzuela de La Dosis, José Forz de La Cuca, Cass de Los Amantes de Lola, Hugo Rodríguez de Azul Violeta, Alejandra Guzmán, Kenny, añadiendose la incursión de Carmín y de Héctor Quijada de La Lupita. Con este álbum, Agustín Villacala, Arturo Ibarra, Gerardo Matos, Carlos Romero, Jorge Corrales y Alfonso Martínez, saldaron cuentas con todos sus seguidores y con ellos mismos. La gira nos hizo esperar y en su presentación en Guadalajara, llenaron el auditorio Benito Juárez con 15 mil personas. Dentro de esta celebración, se realizó el video Dame una Razón bajo dirección de Sergio Loa. En el 2002, basados en la trayectoria futbolística de Hugo Sánchez, decidieron componerle una canción llamada U-Gol, y realizaron el video de la misma producido y dirigido por uno de los integrantes de la banda, Carlo Romero, esto para homenajear al mejor futbolista mexicano de todos los tiempos. Dentro de este sencillo, se incluye un CD interactivo con lo mejor de la trayectoria de Hugo Sánchez y la historia de Rostros Ocultos. En el 2003, Rostros Ocultos presenta su nueva producción bajo el sello de la compañía Sony Music titulada Renacer. Con temas totalmente inéditos, Renacer presenta un nuevo ciclo en la banda. Una nueva imagen, contando con solo cuatro elementos en vivo, realizaron largas giras dentro y fuera del país. El objetivo principal del grupo era dar un mensaje a todos sus seguidores y a la comunidad en general sobre la importancia de la donación de órganos, de dar vida después de la vida. Esta producción cuenta con la participación de Alex González, baterista de Maná, en el tema Ya no quiero verte más, así como del español Miguel Ríos en una versión especial de Santo y Diablo, tema que se incluye dentro del soundtrack de la película Santos y Diablos. Su más reciente producción fue filmada y grabada en el legendario Teatro Diana de la Ciudad de Guadalajara y conmemora los 25 años de trayectoria y permanencia en el gusto de sus seguidores. Participan en esta producción sus amigos y colegas músicos José Force y Galileo Ochoa de la Cuca, Jafo de Plástico, Kenny Avilés, Juvito Pantera y el extinto grupo Tapatío Poetas en el Exilio. Amigos de Superman Senta 21, todos seguro conocemos el final de Rostros Ocultos, pero hay alguna otra rola que te guste de ellos, platicamos a través de nuestras redes sociales. Informó Perenice Moreno. ¡Gracias por ver el video!